Creto a Voces Enfurecidos, desesperados y angustiados se encuentran Guzzi e Indio Es que están en medio de una grave polémica Pues su imagen aparece promocionando un casting masivo para realizar una película pornográfica Ese es totalmente falso, es un supuesto productor que subió a los económicos del Mercurio Un aviso donde buscaba chicas de 18 a 35 años y hombres también Para hacer una película porno Yo no tengo nada que ver con él Y lo que más me preocupa es que las chicas vayan a esa oficina, departamento, como se llame Lleguen allá y no sé, les pueda pasar algo que está ahí Y el tipo desaparece, la que involucra acaso yo Yo creía que era alguna broma Yo creía que era algún niño que consiguió mi número Alguna niña que consiguió mi número Estaban bromeando Hablé con un abogado ahora Y me pidió para dejar claro Que no hago ningún casting ni película porno ¿Les mientes todo entonces? Pero por supuesto, y al público Que tenga súper claro que yo no estoy haciendo niña película porno A mis alumnos, a mis profes de la universidad Que sepan que no estoy haciendo niña película porno Efectivamente, la rubia protagonizará una producción erótica Pero no la que se está publicitando en este anuncio Por lo mismo, Guzzi tomó cartas en el asunto Y puso una denuncia en policía de investigaciones Nos entabló una denuncia en la Bicrim de San Miguel Para obviamente respaldar Que yo no tengo nada que ver Y que este tipo es un chanta Porque sí me preocupa que un tipo que no tiene nada que ver conmigo Esté ocupando mi imagen para citar gente Y quizás sepa Dios que hace Porque los correos de él son súper explícitos Y sepa Dios que hace Porque los correos de él son súper explícitos Y él pone que es sexo explícito Y para que casi se tengan Que sepan a lo que van cuando van a la oficina Es que el anuncio es cosa seria Hace un llamado público a mujeres y hombres Para presentarse a un casting masivo Para ser las próximas estrellas de la pornografía Secreto a Voces realizó la investigación Con un infiltrado especial Y mire lo que descubrimos En el edificio Esto no se está realizando Por lo tanto yo creo que es un anuncio falso O la dirección está maldada Yo no sé Cuál sería el motivo que eligieron este edificio Para hacer este anuncio Pero efectivamente aquí existe Alguna productora quizás Acá no hay productora De filmación De chile film sobre todo Nada Me llama la atención De que un anuncio de este tipo masivo No venga nadie Entonces yo no sé Que es lo que Que es lo que pretendieron Hacer con este anuncio Claro que Guzi No está sola en esta confusa historia Indio Es la ex bailarina Che También figura Como uno de los protagonistas De esta cinta pornográfica El brasileño Reacciona molesto Con esta grave publicidad engañosa Yo encuentro raro Que trate de involucrar Mi imagen Con eso Porque si va a involucrar a alguien O si quiere hacer público Algo Y utilizar la imagen De algún brasileño Alguien que bailaba Hacer Utilizar la imagen De alguien Que está en pantalla Como el Thiago Como el Fabricio Los chicos ahora De Hacer Bahía Pero yo Que jamás Hago cualquier tipo De entrevista Yo encuentro algo Más que nada raro Que esté hablando de mí ¿Significa que tú Podrías llegar a hacer Una acción judicial En contra de los que Resulten responsables Por haberte involucrado En esto? Pero por supuesto Si es que siguen Con el tema Y la prensa Sigue hablando de eso Tengo que llegar A las últimas consecuencias Para Es un tema De limpiar la imagen Porque no me importa Lo que hablen de mí No me complique nada Al parecer Toda una farsa Por parte del supuesto Productor De filmaciones Subietas de tono Pero como debíamos Tener ambas versiones De la historia Nos comunicamos con él Acá dice que Tenés como Actriz principal A la Gucci Y a Lindo O sea Habría como escenas Como de amor con ellos O algo así No No Ellos todos Ellos todos Es la del guión principal ¿Y uno a qué está postulando? ¿Como a personajes secundarios? Exactamente Lo sé Pues ahora Lo sé Me imagino Con todo lo que hay De otras parejas Nada de eso ¿Hay escenas sin ropa? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Consultamos a expertos en la materia Actores de películas porno Para ver qué tan confiable Podían ser estos tipos de anuncios Y para saber cómo funciona La industria triple X Esto es lo que nos confidenciaron Siempre van a haber depravado En el mundo del señor Pero la verdad es que igual Yo también participé en la película De la misma forma O sea Fui a un casting masivo Éramos 300 Y quedamos algunos Entonces No es tan del otro mundo Pero tenés que estar dispuesto A muchas otras cosas Que no te imagináis O que no piensas Que van a ocurrir Empresas fantasma Existen muchísimas Tanto acá Me imagino Como en el extranjero Siempre existen Hay bastante gente Que inventa casting Falso Para el solo hecho De conseguir Chicas que lleguen Ingenuas Y poder rodar Con ellas gratis Y después vender Sus imágenes En el caos Siempre hay casting De todo De lo que tú te imaginas Entonces Te puedes encontrar Con cualquier persona Si no Un lugar establecido Correcto Que tú sepas De dónde viene esa persona Que tengas alguna referencia De la forma de mi Los primeros procedimientos Son pruebas de cámara Personalidad Para los hombres Erección Y para las mujeres Masturbación Esas son las primeras pruebas Que se hacen Después ya Empiezan las pruebas Más contundentes O más difíciles Que ya es Ya actuar Al frente en cámara Hacer una escena De porno real Eso sí Es peligroso No te van a sacar un órgano No hay amorí Para nada Eso no existe Pero sí Puedes verte involucrado Con más gente Que no te guste Últimamente Han existido Bastantes casos De sida Sí Sí Siempre Es peligroso Tú vas Porque quieres Buscar una oportunidad En el mundo Del porno Pero nadie te asegura Que vaya a quedar En la película Sin duda Guzzi e Indio Estarían metidos En un problema De aquellos Porque se está Utilizando su imagen Ilícitamente Para llamar A un falso casting Para protagonizar Una película porno ¿En qué terminará Todo esto? ¿Tendrá consecuencias Graves para el supuesto Productor? Todo esto Está por verse Secreto a Voces Secreto a Voces